para agarrar la sombra amigos qué tal cómo están saluditos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí andamos paseando con la niña martita miren niña martita qué tal cómo está acá vale es cierto ya que no ya que no no nos dejaron venir el año pasado nos hemos venido hoy para este día hemos venido a visitar aquí mire al campo santo hemos venido a visitar a este al suegro y pues a la mamá de sandrita que por ahí anda también mire hola negrita qué tal cómo estás recordando también ya que este año fue bien difícil no podemos venir como que en las fechas especiales pero no quiere decir que sólo esa fecha podemos venir sino de que había como un poco más de no y ahorita un buen momento porque ahorita no está solo aquí porque de otra manera estuvieron un poquito lleno creo que no nos dejarán entrar miren quién anda llave como que la hermana le habla venimos acercate aquí y no por nada uy qué oscuro se mira me voy a parar para este lado porque no la veo mire mi tía vez esto esto quería ella mojarte de la vista el agua camis la rica la cuestión es que es agua es agua y para esta mujer para que para que vea que estas viejas costumbres aquí todavía están mire no las alcanzamos a ver bien allá va allá va voy a decirte eso sandra eso de ir a traer leña nunca le hiciste bueno yo sí me acuerdo que con una tía iba a los manglares allá en son sonate no 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 yo sí no se le hice y ir a buscar leña vanía mortita a buscar leña a lo que sí me mandó una vez mi mami a tapiscar fue a cortar café para unas vacaciones a cortar café a dónde fuiste a cortar café aquí 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 ahí en ese monte no ven los cafetales no ven los cafetales no ven los cafetales no ven los cafetales para allá no aquí en ese lugar no pero sí aquí en el salvador ah bueno en una parte del salvador en una parte recóndita del salvador la negrita cortaba café por bien portada ah por bien portada te mandaron para eso madre ya fuera por bien portado que a mí me tocaba ir a cortar café por ley tenía que ir a cortar café con mi tía aunque la verdad aunque se levantaban a las 3, 2 de la mañana espulla y nosotros a las 4 normal a las 4 y de ahí comer helado pero no te da fíjate que no te dabas cuenta porque a la hora que uno anda cortando siempre le gusta andar comiendo café a mí no me gustaba a mí sí y él y y te lo quita te quita el sueño hay un chorrito a dónde hay un chorrito vos aquí ah se vaya a mojar otra vez jule canelo jule miren esta canelo anda dando vueltas aquí ve sí pues sí entonces hasta hay monumentos mira los monumentos mira los monumentos mira los monumentos pero aquí está bien mira ni la ni aquellas se miran de lejos se miran bien oscuras está haciendo briso miren qué bonito aquí el lugar dice la niña martita que ahí donde están esos esos monumentos esos monumentos esos monumentos ahí donde está aquí donde están estos monumentos quita la cabeza niña que niña estatuas donde están estas estatuas se llaman monumentos ahí dice de que es un es un qué se podría decir cómo se le dice una sepultura pero para ya hay ya hay 10 personas sí es un cupo para 10 personas y el que está en la pared se llama medallón entonces allí donde está ese medallón es un cupo para 8 personas y lo cubre desde donde está el medallón hasta donde está el nombre verdad sí ajá entonces ahí donde está la la estatua es para 10 personas a los cómo se llama cómo le decía usted a esos los columbarios columbarios así se llama columbarios sí ah allá donde ha comprado la o si no eh ella ha comprado al esto es como es como un edificio donde vamos donde no está enterrado uno vamos a ver allá pues vamos a ir a ver bien ya vamos llegando nos vamos acercando más y ya columbarios como dices y ya nos casamos se llaman mausoleos se llaman musuleos mao mao y ricky jaja jaja camilo hola camila miren ustedes en la vegetación si ve jajaja aunque sea aquí lo pueden ver miren los gorditos como nos cansamos por eso es que la sandra no quería subir porque no nos ayuda la gordez pero qué importa miren qué bonita la vista desde aquí aquí andamos people sí aquí no hay nada de aquí a lo lejos podemos ver toda aquella zona ya creo que es de alta vista a ver si lo alcanzo a ver eso de ahí mire eso que usted ve ahí eso es alta vista lo que me gusta es que no se distorsiona la imagen entonces lo van a poder ver vaya ya se nos cansó la patrona te cansaste tú cansada debajo del palo de mango debajo el palo de mango este que ya lo piensan hacer igual que elba buenas hay cocteles amor te caíste no nos acostamos aquí creo que los boladitos es mira ve hay una casa de arriba hay una casa escondida ya gente ahí era el teleférico al otro lado qué pasó ahí están esas casas sí al otro lado y para subir hasta ahí por donde se sube ahí va la calle está subiendo así por verano ahhh yo pensé que había que subir allá en la principal allá afuera tal vez ha de tener también la entrada sí quizás va aquí mire qué rico está la sombra aquí ve mire ese gran palo de mango que está aquí ve y a mí me quedó mucho basura no 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 deja basura ah sí esperame aquí te han quedado unos paladitos verdes unos paladitos verdes que son como como mozosos 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 papá mozosos mozososotos mozosos mozosos subí cami escala la montaña sube la montaña no me voy a darla subí para arriba sí pota sí escalando no ah pero al camarote sí tú te subí ahí como que es mica ay qué rico aquí va bastante bien para mi mierda así es si tuviéramos un patio así en nuestra casa qué ricura va ya está fuerte sí sí engremadito tú es él la terraza la de este te ajá pensarás cuánto ha de costar podar esto o sea que lo hagas vos físicamente te vas a rendir no porque es fácil te compras una máquina grande y dejas que se manejan pues sí pero el hecho de andarle empujando y caminar todo es que no la tienes que empujar y no vas con ablada como que es carrería no porque hoy venden unas que son como carritos ajá ajá como carritos y ahí vas en el carrito pues sí pero y no vas atrás del carrito que no la tienes que empujar te estoy diciendo vos vas arriba de ese carrito podando ajá vaya sí sí ajá rang número uno tin tin gané pero como nos explicaba mire allá están los musulmanes ve va atrás de los gorritos esa es como como que fuera una casa miren también bien chiva va ajá ya me subí esta es la casa de la negrita una de esas en la habitación de él ajá en una de esas habitaciones va a estar la negrita miren yo creo que la alcanzamos a ver miren ahí está ve uno de esos cuadritos ve ahí queda eternamente esta es la como se llama como se dice pijama en portugués como este como se llama no ataúd es la cosa y ataúd se dice pijama dumadeira es la que te va a quedar toda la vida y abel también ahí va a quedar abel abel todos los pangos se ve allá allá está el lago de aquel lado pero no hemos llegado a un nivel para poderlo ir a ver aquí arriba ajá aquí le dejo la sombrilla vamos a ir con la maitra o no se logra ver desde aquí no no están todos estos árboles quizás subiéndote ahí o subiéndote allá allá de aquel creo que se mira o subiéndote a los mausoleos allá si se ve así vayan los musulmanes vamos caminemos eso negrita tu puedes tu puedes tu puedes tu puedes no deja la panza de lado ay esta inversión ah mande ah ya está dando ya van a empezar a salir los mangos entonces miren aquí están las con que le dan mantenimiento a los jardines ve todas estas encienden mojones ja las encienden de allá afuera y comienza bien bañada yo no me preocupo porque esta cosa que se moje no le va a pasar nada ah ah vaya una foto vaya una foto vea la ah vaya de aquí si se ve el lago ah si si ah si es cierto de aquí se ve vamos a ver vamos a ver mire allá se ve el lago ve ese es el lago de Hilo Pango yo creo que hasta aquella creo que es una lancha la que anda allá va ah bien creo creo que si si hubiésemos traído la otra cámara si la hubiésemos visto bien con esta cámara casi no se logra ver ah ah si de aquí ya se ve el lago ajá bueno pues continuamos en un ratito ya vamos a llegar a los musuleos con una vista más panorámica eso vaya a salir ok